La Opinión Radar News Bueno, muchísimas gracias, gracias, son las ocho de la mañana con siete minutos, ocho siete, ahora vía telefónica con mi querida, además, abogada, activista, defensora de los derechos humanos, mi querida Maricruz Ocampo, quien le agradezco que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y que además hay temas importantes e interesantes que debemos considerar después de lo que fue, hablamos antes de la marcha, después de la marcha del ocho M, y luego además un tema muy delicado, muy delicado, que lamentablemente está ocurriendo en la zona serrana del estado de Querétaro, mi querida Maricruz Ocampo, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, 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 ahí está, a ver. Sí, aquí estoy, ¿me escuchás? Sí, ya te escucho perfectamente bien, Maricruz Ocampo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? Pues ahí voy. Ya mejor. Es mañanadísima. Oye, síguete que ayer, y por eso no estoy en tu programa, porque llegamos ya un poco tarde, estuve en la Sierra Gorda, precisamente en Jalpan, y pues regresé muy preocupada, Aurelio, porque la situación de las mujeres de la sierra es una situación muy preocupante de la que rara vez escuchamos. Sí. El semáforo delictivo que tenemos de delitos contra, de delitos del foro común, que se publica mensualmente, si te fijas, no habla de la zona de la sierra, no reportas a Joaquín, no reportas a Jalpan, ni Pinal, ni Landa de Matamoros, ¿no? Ahí no pasa nada, ahí no pasa nada. El tema es que sí pasa, pero, pero con esta forma en la que tenemos de voltear a ver a la sierra, pues pareciera que Querétaro es solamente la zona de San Juan del Río, Tequisteapa, ¿no? El Marqués, Corregidora, y que la sierra es como pues un extra, que tenemos por ahí un apéndice al que no volteamos a ver. Y la realidad es que la situación de la sierra es realmente muy grave para las mujeres. Yo te compartí a una columna que escribí en dos mil veintidós sobre este abandono de la sierra. Estamos en dos mil veinticuatro y la cosa no ha mejorado. Sí, sí. ¿Abandono de quién? ¿Abandono de quién? ¿Abandono por qué, Maricruz? Bueno, hay un abandono, en mi opinión, por parte de todos los niveles de gobierno. Especialmente por el gobierno federal, donde no se ha puesto atención a las situaciones que genera, por ejemplo, todo el tema de la migración y el impacto que esto tiene en las mujeres. Sí. Tenemos situaciones muy graves de incluso tráfico de personas en la Sierra Gorda, ¿no? Con esta expulsión desafortunada que tenemos principalmente de hombres, pero también de muchas mujeres, que deja a muchas niñas y niñas en una total desprotección. Luego tenemos el abandono del gobierno estatal. Y con todo el respeto que me merecen el gobernador y muchos funcionarios y funcionarias que yo sé que están intentando hacer las cosas, pues la mayoría de la infraestructura, de la inversión que se hace en todos los temas se hace en Querétaro. Pero también es así que el único refugio que tenemos en el Estado está en el municipio de Querétaro. Entonces, estas mujeres que están viviendo situaciones muy graves de violencia, realmente muy extremas, pues no tienen una presencia de un Instituto de las Mujeres fortalecido, porque tienen módulos itinerantes. Entonces, los Institutos de las Mujeres de la Sierra Gorda tienen presupuestos ínfimos, ínfimos de dar risa o de dar ganas de llorar. Sí, sí, sí. En instalaciones poco dignas, con poco apoyo, ¿no? Y luego tenemos solamente una visitadora de la Defensoría de Derechos Humanos para toda la zona serrana. Entonces, nada más en extensión territorial es imposible que se dé abasto, ¿no? Y si a eso también le sumas que cualquier situación, por ejemplo, que tiene que ver con órdenes de protección, que ahora se leen en la tablet o en un dispositivo electrónico desde hace más de un año, en una zona donde no tenemos internet, a veces no tenemos ni siquiera comunicación telefónica, pues se va hablando de que estas medidas que se han tomado para atender la violencia en la sierra, contra la violencia contra las mujeres en la sierra, pues no son efectivas, no son eficaces y no son eficientes. No hay fiscalías especializadas, las fiscalías en la sierra son fiscalías mixtas. El fiscal que atiende robo a casa habitación atiende violencia contra las mujeres. Caray. No tenemos suficientes asesoras jurídicas en la zona serrana por parte de la Comisión Estatal de Víctimas. Entonces, es realmente un abandono. Ahora, ¿no hay un bufete jurídico del gobierno del Estado en cada uno de los municipios para poder atender, por lo menos en este caso específico de la violencia en contra de las mujeres o violencia de género? Ya sé que sí hay bufetes jurídicos, pero desafortunadamente incluso ahorita estamos viviendo una situación muy grave en Jalpan, donde hay una acusación, ya se suspendió afortunadamente, pero hay una acusación contra el encargado del bufete jurídico en Jalpan, Pascual de Vázquez Alvarado, en el que utilizaba información de las mujeres agredidas y luego representaba a los agresores en su práctica particular. Ahora, no está firmada por él y eso es algo que es muy interesante, pero quienes llevaban los casos particulares son sus socias, que también en un momento fueron funcionarias. O sea, él retomaba el caso siendo, digamos, un funcionario público para defender la causa de una mujer que se sentía violentada y él manejaba de tal suerte las cosas que la turnaba a alguien de su propio despacho de abogados. Así es, así es. Incluso yo ayer me reuní con algunas de las víctimas y tenemos un caso, por ejemplo, donde la víctima presenta, habla con él un día en la mañana y en la tarde de ese mismo día él presenta la demanda de divorcio en nombre, no él, la gente es de equipo, en nombre del agresor utilizando la información que ella le compartió ese día en la mañana. Ayer tuve oportunidad de revisar el expediente y puse algo tremendo. Y esto no ocurrió una vez. Hay varias situaciones. Hay varias denuncias. Donde mujeres se acercaron con él y ocurrió lo mismo, ¿no? También hombres que se acercaron con él. Entonces, eso es terrible. Ahora, entiendo que este señor, este funcionario que me dice, se llama Pascual Vázquez Alvarado, ¿ya fue removido de su cargo, sí o no? Sí, en este momento ya no está funcionando ahí, sin embargo, la Contraloría está haciendo la investigación. Y, pues, para esa investigación se requiere también que las personas afectadas presenten denuncias. Ya hicieron algunas denuncias frente a la Contraloría. Esto me parece muy importante. Sin embargo, la situación de las víctimas es muy grave porque hay amenazas en su contra. Entonces, tú estás, mira, nada, nada cumple el reflán de Pueblo Chico Infierno Grande como nuestra Sierra Gorda. Donde este asesor jurídico del bufete estatal, pues, tiene además muchísimos contactos porque tiene una prima en el municipio, porque es amigo del secretario de acuerdos. Porque así ocurre en estas zonas donde las poblaciones son tan pequeñas. Entonces, proporcionar, perdóname, proporcionar, por ejemplo, protección a las víctimas, muchas veces está a cargo de familiares de las personas de quienes las tienen que proteger. Y de las que, me imagino, han denunciado en un momento determinado, mi querido Maricuzo. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿no tiene este señor responsabilidad institucional, formal, no solamente jurídica o legal, y preguntaría, por ejemplo, ¿no tendría que revisar esta situación la Secretaría de Gobierno, la Defensoría de los Derechos Humanos o la misma Fiscalía General del Estado de Querétaro para saber qué es lo que realmente ocurrió? Pues, mira, en eso están. Y sí les tengo que reconocer que una vez que tuvieron conocimiento del caso, varias dependencias se han estado moviendo. Yo ayer tuve la oportunidad también de platicar con la Subsecretaria de Derechos Humanos, con Mález Guadarrama. Entonces, sí lo están haciendo. El problema es que aquí siempre estamos tapando el pozo, ¿no? O sea, aquí siempre estamos tapando el pozo después del niño ahogado. Esto es algo que ocurre también tremendo en la zona serrana, al punto de que es una de las zonas donde hemos tenido unos feminicidios espeluznantes, como la nota que yo te compartía, como el caso de Rosa Belina, que se llevó por procedimiento abreviado, donde las víctimas no tienen la certeza de recibir justicia. Y además, no solamente eso, sino que también ha habido sanciones contra funcionarias que sí hacen su trabajo, como ocurrió en la Andra de Matamoros, donde, por llevar el caso de violencia familiar, se suspendió o se castigó a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres y a la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, esto es un cuento de nunca acabar. Si tú ves los números, por ejemplo, de elecciones y demás en Querétaro, que no tenemos la información de la tierra. O sea, eso sí lo tengo que decir, no tenemos la información de la tierra. Pues estamos en una situación, mira, compleja. En lo que va del año, en el país han asesinado 514 mujeres. Eso es ya un número que debería de ir echarnos la piel, porque si esos números continúan, vamos a acabar con más de 6.000 en el año. En Querétaro no tenemos más que un caso, supuestamente. Pero sí se han abierto 5.008 carpetas de investigación por lesiones dolosas, lesiones causadas con intención. En nuestro estado se han abierto 234, y de esas 234 carpetas por lesiones, que yo creo que debieron ser muchas por violencia familiar, 154 son mujeres y 80 hombres. Ahí ya se está hablando de algo muy grave. Ahora, esto ya lo pusiste en antecedentes al secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz. ¿Qué reacción, qué respuesta, qué va a ocurrir para que se pueda modificar y transformar o mejorar esa condición en la zona serrana del estado de Querétaro, Maricruz? Pues mira, yo creo que no he tenido la oportunidad de hablar con él muy brevemente. Nos tuvimos mensajes la semana pasada. Ayer te digo que tuve oportunidad de hablar con la Secretaría de Derechos Humanos, pero vemos muchas cosas, Aurelio. Vemos que nos hace una falta inversión por parte de todas las autoridades en la sierra para atender esto. Uno, necesitamos refugios en la zona serrana para las mujeres violentadas. No tenemos. Necesitamos fiscalías especializadas en atención a este tipo de delito. Todas están concentradas en la zona metropolitana. Necesitamos tener medidas de protección que realmente protejan, que no se dejen a cargo de las policías locales, donde tenemos no solamente probables actos de corrupción, sino donde tenemos una tradición de la protección de los agresores. Eso necesitamos. Se necesita fortalecer los institutos municipales de las mujeres y que exista un instituto de las mujeres del tamaño del que tenemos en Querétaro en la sierra. ¿Por qué? Porque no se dan a gastos. Entonces, lo que no se nombra no existe, Aurelio, y lo que no se nombra no se atiende porque no se le da presupuesto. Las mujeres serranas están totalmente invisibilizadas. Invisibilizadas. ¡Qué barbaridad! Totalmente invisibilizadas. Desprotegidas, puse yo, desamparadas, sin infraestructura, sin presupuestos, sin un órgano institucional que por lo menos permita atender, revisar, considerar todos los casos de violencia de género que pueden ocurrir en estos diferentes municipios en la zona serrana, sin internet, sin una sola visitadora, además de la poca ética, porque yo le iba a decir poca, de un funcionario, de unos funcionarios. O sea, mira, yo estoy aquí de la secretaria. Y bueno, y además de que hacen falta fiscalías especializadas, medidas de protección, pero que es parte de la realidad que hoy se vive en la Sierra Gorda de Querétaro. Claro, y si te fijas, no es una institución, no es solo gobierno del Estado, es del gobierno federal, porque si tenemos una situación donde esto impacta, por ejemplo, por el tema de migración, que es un tema federal, tiene que estar participando el gobierno federal, el Instituto Nacional de las Mujeres. Y sí tengo que decir que seguimos trabajando el tema de mujeres desde la ocurrencia y desde el tratar de tapar el pozo. O sea, no tenemos, te digo, por ejemplo, suficientes módulos de atención, ni representación jurídica de las mujeres por parte del Instituto Querétaro a las mujeres, lo que habría prevenido que ellas hubieran tenido que recurrir al bufete jurídico gratuito del gobierno del Estado. Nos queda un minuto nada más, pero que la Defensoría de los Derechos Humanos no tendría que estar atendiendo esta situación, que los gobiernos municipales no deberían ponerse las pilas, Maricruz, o qué onda. Aquí tenemos muchos responsables, muchos responsables. Yo tengo que reconocer el trabajo de las funcionarias que están allá, que están tratando de resolver esto, que nadan literalmente contra corrientes dentro de sus mismas instituciones. O que lo hacen con recursos hiperlimitados, como es el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, que solamente tiene una visitadora. Como es el caso del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalpan, que también reconozco mucho la labor que está tratando de hacer su directora, pero que lo hace a pesar del presidente municipal y no con el presidente municipal. También el caso de Landa de Matamoros, también el caso de Arroyo Seco, donde te digo, una mujer que está liderando ese municipio, que es la maestra Ofelia, que su trabajo surge del activismo en favor de las mujeres. En su gobierno se suspendió a la directora del Instituto Municipal y a la procuradora de niños, niñas y adolescentes que estaban haciendo su trabajo para proteger a una niña y a una mamá que han vivido violentadas por un funcionario de Arroyo Seco. Ya, Maricruz, ya, Maricruz, porque me estás haciendo enojar, porque ya nada más las personas mayores, mujeres, adultos, mayores, ahí en la zona serrana. Y luego, niñas. Ah, eso es otro. Niñas y adolescentes. Abandono de espojo. Chanclas. Está tremendo. Yo espero, espero que ahora con Carlos Alcaraz, que es lo que yo estoy viendo, realmente se voltea a ver a la Sierra Gorda y realmente se destinen los recursos que se requieren para atender este tema en una zona que además territorialmente es súper extensa y que incorpora más de seis municipios. No puede seguir continuando las cosas como están ahorita. Bueno. Y debemos proteger a nuestras defensoras serranas porque además están siendo... Además, además. Oye, pues te invito, seguimos en contacto como siempre, mi cariño, respeto y admiración, mi querida Maricruz Ocampo. Y ahí está, ya lo pusiste sobre la mesa. Ojalá que haya respuesta de parte de las autoridades estatales, federales y también municipales, mi querida Maricruz. Yo confío en que sí y espero que esta no es otra llamada a misa como las que hacemos tradicionalmente y que realmente veamos resultados. Tenemos todo para hacerlo, hay un compromiso y ese compromiso se tiene que traducir en dinero, presupuesto y mejoras. Y acciones concretas y efectivas en favor de las mujeres. Te mando abrazos, mi cariño, siempre para ti y para tu familia. Estamos al habla. Gracias, que sigas mejor Maricruz Ocampo. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, léala ahí en el periódico El Universal, aquí en Radar 101.1 en FM, cada 15 días. En esta ocasión por el 8M, luego se fue a la sierra, que también tiene un tema que atender. Es abogada, es activista, es defensora de los derechos humanos aquí en Querétaro. 8.23 de la mañana.